¿Quieres ver la batalla mas grande de NPCs en Gears of War? Deja tu like Mira que extraño eh Ah que si, no te creo No, no amigos, amigos Hey que tal a todos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video en el canal El dia de hoy vamos a descubrir todos esos secretos que estuvieron ocultos en Gears of War 3 por mas de 10 años El dia de hoy les traigo la nueva campaña de Gears of War 3 totalmente mejorada Que incluso es mucho mejor que la version de consola que posee la mayoria de los easter eggs Asi que este video se pondra muy interesante Nuevamente muchisimas gracias a Helios ya que es el el que ha estado mejorando esta campaña Para mantenerla lo mas fiel posible a la de la consola Si ustedes quieren descargar la version multijugador el link de descarga en la descripción Ahora si comenzamos con el video Esta version de la campaña se mantiene lo mas fiel posible a la version de consola Asi que la mayoria del contenido que vemos en la consola estará implementado en esta version Asi que le ponemos pausa y vamos a tratar de observar todo esto que no es accesible desde la consola En la primera version de la campaña si teniamos acceso a esta zona poniéndole pausa al juego Pero no estaban todos estos accesorios saben Toda esta decoración mas bien Aquí podemos ver un par de trofeos del presidente Prescott Ah este es el famoso disco Este es el famoso disco que Prescott le da a Marcus Fenix antes de que fallezca Interesante y este el barco en el cual estamos ahora mismo Y un pollo La mayoria que ha estado en Gears desde hace años Sabra que Epic Games tenia una obsesion con los pollos o las gallinas Que mucho de los easter eggs esta basado en gallinas Y uno de ellos lo vamos a ver a continuacion Ok primero que todo vamos a ver Que se esconde debajo Bueno debajo no hay absolutamente nada eh Incluso algunos objetos desaparecen Ahora si Vamos a ver si se activa Si no tendremos que reiniciar el acto Ah si se activa A ver a ver Ufas Vamos a ver del otro lado Ahora si Ahora si se viene Ahora si se viene Ahora si se viene amigos Hola Ah Amigos Si se pudo A ver Vamos a dispararle Vamos a ver si se convierte en la gallina Lambeth Ah Aquí esta Aquí esta La gallina La famosa Gallina Lambeth La famosisima Vamos a tratar de matarlo en el modo primera persona Ala Ala No 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 Corre 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 Wey Wey Que pedo No wey Hacerlo en primera persona fue una pésima idea Muerte 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 No me digas que me va a matar esta gallina Wey Ahí esta Listo Primer easter egg Completado Ok quiero intentar algo No se si en esta versión Se incluya esto Pero es un pequeño easter egg Donde se encuentra un boomshot Allá arriba Que dispara municiones de pollo De una gallina Creo que si esta Creo que si esta Vamos a ver Si Lanza pollo Si esta Oh Tenemos el lanza pollo Amigos Ahí esta Vean amigos Los famosos pollos De lanzapollos No es el único lanzapollos Que se encuentra en la campaña Creo que hay otro Más adelante No se si es en el acto 3 O en el acto 4 Pero este lanzapollos Es el más fácil De De conseguir Le quitamos play Le ponemos play Perdón Y explota Vamos a guardarnos esta arma Lo que haremos a continuación Será ver si existe El último O de los últimos easter eggs Descubiertos en Gears of Fortress Que es esta zona oculta Donde se encuentran Locust A los cuales Tenemos que dispararles Así que vamos a ver Si este easter egg Existe Y vamos a ver Si se puede acceder A esta zona oculta Y ver que se esconde detrás Pero no lo haremos Con cualquier personaje Sino con nuestra Queridísima Mira Muchas veces Nosotros como jugadores Pues Nada más Nos enfocamos En los personajes Principales O secundarios Pero no nos ponemos A pensar En todos los habitantes De Sera Que se encuentran En el universo Gears Y quienes no se le han Pasado nada bien A pesar de que Nosotros veamos A nuestros personajes Bien Aunque con heridas Emocionales Estas personas Tuvieron un peor destino Vean Imagínate Quedar encerrado En estas jaulas Sin alimentos Sin agua Y a plena luz Del día Este es el resultado Amigos Este es el resultado De todas estas torturas Recordemos que Para los Locust Somos simples animales No somos nada Para ellos En pocas palabras Y vean Como nos tratan Vean La piel No Mucho Mucho lore Mucho lore Aquí es donde Nos encontramos Al mini Corpcer ¿No? Si Voy a Voy a ver Amigos Si se puede Ya ven Cuando saca Las esas Sus patas ¿No? Voy a ver Si podemos ver El cuerpo completo Debajo de De la De la tierra Acá Mira Vean Vean Nos acercamos Y aquí están Las famosas Patas Castrosas Que siempre Son castrosas Siempre Así que vamos a ver Que se esconde Debajo De la tierra ¿Será que se esconde El corpcer? Se Oh Vean Nada más No puedo creer Lo que hizo Pink Games Con esto Vean Aquí está El mini Corpcer ¿Alguna vez Ustedes se Imaginaron Que esto Era así? Personalmente Yo no Bueno Mínimo Incluyeron El cuerpo Entero Porque otro En otros juegos Nada más Hubiesen incluido La parte De la pata Y sin nada Acá Pero bueno Mínimo Mínimo Se incluyó A ver ¿Cómo es Si le pongo Play? Pero vean Vean Así es Amigos Y ahí Sale Aquí sale Ok Y es donde sale Y Se oculta Se oculta Vean Desaparece Cuando se oculta Desaparece Pero nada más Aparece Solo aparece Cuando saca Las patas Y cuando sale A la superficie Se viene La hora De la verdad ¿Será que existe El famoso Último Quizás Easter egg De Gears of War 3 Antes Quiero ponerme A Dom Listo Tenemos a Dom Ahora Esta es la parte Más castrosa Amigos Porque Tenemos que evitar Que este wey Nos de Y lo que tenemos Que hacer Es dispararle Dispararle Como a unos Botoncitos Que se encuentran Allá Pero Vamos a ver Si existen Primero esos botones Si vean Aquí están Los famosos Botoncitos El famoso Botoncito Parece más De una llanta Ahora si amigos Vamos a Tratar de Dispararle Al primer Botón Aquí está Sin que nos Maten Ah Déjate de mover Wey Esta parte Es la más Difícil Ya Ya lo hicimos No si Ya lo hicimos Ojalá No y me mata Wey Wey Me va a costar Hacer este easter egg Me va a costar Aquí está Ahí está Listo 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 No Y me baja Wey ¿Por qué? ¿Por qué? No Y me va a matar Me va a matar Ya sé lo que vamos a hacer Usaremos el poder De los hacks Haremos lo siguiente Le ponemos pausa Para que no nos dispare Y ya cuando estemos En esta parte Justo apuntándole Ahí está Ahí Le quitamos play Le ponemos play Y listo Listo Solo así Podemos hacer esta parte Amigos Ahora toca el siguiente botón El siguiente botón Es eso que está allá Lo explotamos Listo Explotado Ahora sí Continuemos Según recuerdo Este easter egg Era un poco raro Para hacer Ya que si tú matabas A todos los weyes De acá Me voy a activar La invisibilidad Para que no me dispare Ni sea mucho más fácil Hacerlo Por lo que recuerdo Tenías que dejar A unos cuantos Locus vivos En esta parte Para poder Este Darle al botoncito Y casi activar El easter egg Ya que si tú matabas A todos estos weyes No se activaba El easter egg Una cosa muy extraña Ok Ya quedan tres vivos Listo Explotamos esto Matamos a estos Voy a procurar No avanzar mucho Para que no No se bloquee El easter egg Ahora sí Matamos a este último Ahí está Ahora En teoría Si el easter egg Ahí está Sí Sí existe Vean cómo se puso La neblina Ahora sí Vamos a ver amigos La hora de la verdad Hora de la siesta No te creo Si está el easter egg Ufas Ahora Activamos el modo De volar Y vean Nada más No puedo creer Que este easter egg Haya estado En esta versión De la campaña Este easter egg Existió Desde siempre Y fue el último Que se encontró Creo que sí fue el último Pero vean Son este ¿Qué animal exactamente Sería esto amigos? Tiene todo No son simples huesos Puestos ahí Para adornar Y ya Sino que es como un animal Algo Muy extraño Y tétrico ¿Qué hay afuera? Ah Que el easter egg Está por abajo Ay No te creo Que está por abajo El easter egg Siempre estuvo abajo No te creo Increíble Amigos Increíble Ahora sí Le quitamos El modo pausa Y ahora sí A destrozar A los locust Recuerden que entre Entre más Este Si no recuerdo mal Entre más aciertas Creo que la recompensa Es mayor O sea Creo que te dan Un arma mayor De mayor categoría Pero bueno Ya fallé dos Lo máximo que me merezco Son unas granadas de humo Ya fallé tres Pésimo Ya fallé cuatro Pésimo Ahí está Bueno Nada más acertamos uno Amigos Se abre la puerta Y vean Aquí están nuestras Recompensas Sí Granaditas incendiarias Humildemente Si hubiéramos Acertado las cuatro O cinco bajas De los locust Si nos daban Creo que Boomshot O martillos del alba No recuerdo muy bien Pero vean Vamos a ver Que hay del otro lado Le ponemos play Pausa perdón No nos deja pasar Le ponemos ghost Para volar Y sí que nos deja pasar Pero Sí Está completamente sellado Todo Completamente sellado Ahora vamos Con el siguiente easter egg Que quiero descubrir Si existe ¿Alguien recuerda La famosa pelea De tickers? Vamos a ver Si existe Para completar Este easter egg Los pasos No son muy complicados Nada más Tenemos que evitar Que nos traigan Pues esas bombas Encima Y cuando hayamos Bueno cuando se hayan ido Las bombas Cuando hayan desaparecido Pues ya pasamos Y así tenemos que esperar Nuevamente Vean Más adelante Vamos a estar Arriba de esta barcaza Pero para los que tenían Duda de cómo es Es que vean O sea El universo de Gears Tanto para humanos Como para locust Es bastante amplio Incluso tiene hasta su protector Y todo el pedo Vean Mi pregunta es ¿Cómo volaban? No sé La duda La duda existencial De todos Probablemente Ahora Para poder ver Esta pelea De tickers Tenemos que Matar A los A los locust Que estén acá Y abrir Todas las puertas Y aquí Vean Es en esta parte En esta parte Es donde se encuentra La pelea de tickers Y esta Esta ventana Es la que se tiene que iluminar Así que Primero que todo Amigos Vamos a ver Si hay algo detrás De esta puerta Averiguamos Si hay algo detrás Y no hay Absolutamente Nada Ahora Vamos a ver Si se activa algo Cuando hagamos El easter egg Matamos a estos Güeyes Muérete Muérete Listo Ahora Abrimos todas Las puertas Puerta abierta Salgan Tickers Puerta abierta Y vean Ya se iluminó La parte de allá Ya se iluminó Ahora queda La última puerta Para abrir Abrimos esta última puerta Y ahora si La hora de la verdad Será que existe Este easter egg Y si es así Será que podemos Entrar dentro De la cinemática Para ver La pelea de tickers Más de cerca Vamos a averiguarlo Amigos Vamos a averiguarlo Si Se activa Vamos a ver Vamos a tener listo El botón de pausa Oh No te creo Que si está Ahora Le ponemos pausa Y vamos a ver Si podemos entrar En teoría Le pusimos pausa A la cinemática Para ver Si podemos entrar Y no No hay nada Amigos No Entonces En donde será Que se guarda Esa escena O sea Es una cinemática Si Pero en que lugar Estará guardada Entonces Será que más abajo Vean Que extraño Ah Que si No te creo No No Amigos Amigos Entramos Dentro del easter egg Y estamos Viendo la pelea De tickers Más de cerca No No puede ser No 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 Amigos Se merece un buen like Este video Este video Vean No Estamos dentro Estoy sin creérmelo Pudimos acceder Al easter egg Y vean Es que es muy curioso Como Como epic games Guarda Estos easter egg Por debajo del mapa Como dato curioso En el acto 2 Capítulo 1 De la campaña De gear 5 Justo debajo del suelo Se encuentra un locust Híbrido Oculto Dentro de una especie De vaina Será que tanto Epic games Como te coalition Esconden sus easter eggs Debajo de los mapas Amigos Si este video Supera Los 2000 likes Vamos a tratar De descubrir Si hay más easter eggs En la campaña De gears 3 Accediendo Por debajo del suelo 2000 likes Y vamos a averiguarlo Y nada más Amigos y amigas Espero este video Haya sido de su agrado Si llegaron Hasta el final Me encantaría Que me pusieran Que easter egg Les gustaría Que descubriéramos En esta versión De la campaña Para que en un próximo video Descubramos más easter egg Y también vamos a ver Si podemos encontrar Easter eggs Ocultos Por debajo del suelo Que no hayan sido descubiertos Les mando un fuerte abrazo Desde Berrios A Balciapas Hasta la próxima Recuerden que si quieren Descargar la versión Multijugador El link del tutorial En la descripción Hasta la próxima Adiós Espero este video Haya sido de tu agrado No olvides apoyarme Dándole like A este video Y suscribiéndote Si no estás suscrito Sígueme en mis redes sociales Las cuales estarán apareciendo Aquí en pantalla Y no olvides Visitar Los siguientes videos ¡Suscríbete al canal!